... Señoras y señores, queridos amigos, sean bienvenidos al Braserillo, que encendemos esta semana, como no puede ser de otra manera, con la vista puesta en el conflicto, en la invasión por parte de Rusia a Ucrania. Una situación, un ambiente que está afectando a la normalidad económica y también a la normalidad de la seguridad, de nuestra propia seguridad en el continente europeo y de todo el mundo. Vamos a analizar lo que es hoy noticia, a cada hora, junto con asuntos que también a todos nos afectan, que a ustedes les afectan, que están relacionados también con esa escalada de violencia por parte de Vladimir Putin contra el país ucraniano y que hace tambalear la economía, la energía, dos motores de desarrollo y de bienestar. Hoy tenemos tertulia y debate con representantes de distintas formaciones políticas en la provincia de Toledo y en Castilla-La Mancha que van a hacer su análisis, sus reflexiones particulares de cómo está la actualidad, cómo están las cosas en esta mitad de marzo de 2022. Hoy viene a charlar al braserillo Diana López, diputada del Partido Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha. Buenas noches, Diana. Muy buenas noches, encantada de estar otra vez con vosotros. Gracias, un placer tenerte aquí. José Manuel Quijorna, él es vicesecretario de Economía y Empleo del Partido Popular en la provincia de Toledo y alcalde de Consuguera. José Manuel, muy buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches. También un placer tenerte aquí. Chema Fernández, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Toledo. Chema, querido Chema, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Y José Javier Camacho, que también es concejal de Vox en el Ayuntamiento Toledano de Casarrubios del Monte. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer. La guerra de Ucrania está afectando a la economía de Europa y por ende de España y está afectando duramente al bolsillo de los españoles de la vida doméstica de lo cotidiano. No hace falta que les diga a cuánto está hoy la gasolina, que es el combustible necesario para que la gente se mueva, vaya a trabajar o ponga en marcha su empresa. Los precios de la gasolina, el gasolio y la electricidad registran subidas históricas en España. Los usuarios buscan las gasolineras más baratas del país para rellenar el depósito, ahorrando algo de dinero a la hora de repostar combustible. Está siendo, además, muy complicado, dados los precios tan altos que encontramos en toda España. Hoy supone un gran coste llenar el depósito del coche. Y es que ha habido muchas subidas en lo que va de año en concreto. Desde el inicio de este año, 2022, la gasolina ha subido casi cada día. En enero, la media del precio del litro de gasolina sin plomo 95 era de 1,559 euros y el de diésel 1,440 céntimos. Hoy, en la mayoría de las gasolineras, llegamos a 2 euros por litro. Os pido una primera reflexión, empiezo por ti, Diana, y luego vamos con las posibles soluciones que pasan por la bajada incluso de los impuestos. Ya se está hablando de ello, porque de esos euros, casi 2 euros que estamos pagando, no todo es combustible y muchos son impuestos. ¿Qué reflexión hacemos? Lo primero es lamentar la inversión de Ucrania. Yo creo que en este momento es lo primero que hay que hacer, más que una reflexión. Y yo creo que desde mi punto de vista y desde luego desde nuestro punto de vista, mantenerse aquí en la equidistancia es un grandísimo error. Estamos hablando, insisto, de una invasión, no de una guerra. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y en cuanto al tema de los combustibles, pues desde luego hay que hacer algo, desde luego. Yo creo que eso lo tenemos todos muy claro. Habrá que afrontar esta crisis como buenamente podamos, desde ayudas a la fiscalidad o bien una reducción de los tipos impositivos que tengan estos combustibles. Lo que está claro es que tenemos que ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas a su bolsillo, porque no afecta solamente a aquellos que trabajan con el coche a día a día, sino que nos afecta a todos. Y desde luego, por nuestra parte, de nuestro lado, lo que así vamos a hacer es pedir todo tipo de ayuda para que el ciudadano medio pueda desenvolverse en su día a día con la mayor soltura posible en esta crisis que estamos viviendo. Una crisis, como digo, que afecta, como dice bien Diana, afecta no solo a los transportistas, luego vamos a hablar de la huelga del transporte y su incidencia, sino a todo el mundo. Y es que además, José Manuel Quijorna, cuando hablamos de logística, hablamos de combustible, hablamos de energía, pero bueno, vamos con esa reflexión y luego yo os voy a plantear hablar de gasolina, de diésel, de gasolinera, de combustible, de energía, de calefacción, de las cosas que interesen. Una primera valoración. La verdad es que nos encontramos en una situación francamente lamentable y en donde aún todavía no somos capaces de salir de nuestro propio asombro. Una guerra, una invasión, en definitiva violencia contra, violencia de humanos contra humanos en el corazón de Europa, pues es una cosa que nos retrotrae al siglo pasado, a situaciones dramáticas y en donde este señor llamado Putin, apellidado Putin, pues está protagonizando una de las peores miserias humanas en el centro de Europa desde hace muchísimo tiempo. Aún estamos noqueados por el tema. En cuanto a la repercusión de esta guerra sobre las fuentes estructurales de nuestra economía, que son sin duda todo lo que tiene que ver con la energía, todo lo que tiene que ver con los hidrocarburos, todo lo que tiene que ver con lo que mueve cosas de un lado a otro, que indefectiblemente entran en juego los combustibles, la gasolina, la energía eléctrica, pues evidentemente ni toda la culpa la tiene la guerra, ni toda la culpa la deja de tener la guerra. Esto es un déjà vu, un más, como dicen los catalanes, un más a más y aquí hay mucha tela que cortar. Aquí no todo se le puede atribuir a la guerra. Indudablemente es cierto que la guerra es un elemento importante también en este sentido, pero hay mucho margen de maniobra. En el tipo de economía en la que estamos, el consumo es sin duda el motor del funcionamiento de todos e indefectiblemente el sistema impositivo español, los impuestos en España, están cargados sobre el consumo. Y ahí lo dejo. Vamos a hablar enseguida de ello. Llevamos muchos programas ya, hablando de la guerra, desgraciadamente, 20 días de guerra, hoy 15 de marzo, pero me he quedado cuando estaba diciendo, José Manuel, bueno, esta guerra tiene otras consecuencias también, no solo hablamos de la energía, es que Diana, José Manuel, luego también se lo pregunto a ellos dos, es que psicológicamente nos está afectando, es que la salud mental, ¿verdad? ¿Qué tan debilitada está después del confinamiento, de la pandemia? Oye, que hemos tenido hasta de propina cuando estamos haciendo el programa, que tenemos los campos de color naranja, es que no sabemos lo que nos va a venir ya, ¿no? Pero mentalmente, ver tantas noticias, hablar de todo esto, nosotros vamos a intentar hablar de lo más doméstico, ¿no? Pero ver esas imágenes todos los días es... Yo creo que es dramático, yo creo que es dramático y desde luego hay una cosa que queda muy clara, y es que la guerra no la quiere absolutamente nadie, no creo que la quiera la OTAN, no creo, desde luego, no la quiere España, no la quiere la Unión Europea, la guerra solamente parece quererla Putin y desde luego nos afecta muchísimo, pero por lo que tú dices, porque llevamos ya un par de años complicados y desde luego van haciéndome ya, una cosa tras otra en la mente. Nos hace media todo, ¿no? Sin duda ninguna, esta mañana hablaba en el ayuntamiento con una señora un poco mayor, ya un poco mayor, no tenía muchos años, 60 y pocos años, me decía, oye, ¿y a este loco si le da por apretar el botón rojo? Estamos cerca. Bueno, yo no lo sé, no lo sé. A ver, a ver qué dice Chema, Chema, también te pide esa valoración que le he pedido, y luego también a José Javier, sobre el estado mental al que estamos sometidos, el ser humano, en Europa y en todo el mundo ahora mismo. Un día como hoy hace dos años no hubiésemos podido hacer este programa, porque estábamos confinados. Un día como hoy de hace 11 años comenzó la guerra de Siria y continúa todavía. De eso justo iba a hablar ahora, pero un día como hoy hace dos años estábamos confinados, era imposible hacer este programa porque por primera vez nos estábamos acostumbrando a vivir 24 horas entre las cuatro paredes de las que muchas veces solo pasamos comer deprisa y dormir rápido y poco y poco más. Así que, si aquello nos afectó, todavía yo creo que no nos hemos terminado de recuperar, ese sistema educativo de semipresencialidad, esas nuevas formas de relacionarnos con videoconferencias, el que ha sabido hacerlo, otros que seguimos torpones, nos cuesta mucho más. Eso es un lastre que llevamos todavía. Ahora se une a este lastre esta guerra. Yo no creo que nadie tenga equidistancia con ninguna guerra, con ninguna guerra. Lo importante de todo esto es hacer el análisis, y sé que hoy no toca, hoy toca, como decías, un poco más doméstico, es hacer un análisis en el que no caigamos en la tentación de declarar a un bueno y a un malo. Hay una cosa que tenemos claro todos, es que nadie quiere un conflicto. Nadie quiere el conflicto. Y menos en el que, como decía José Manuel, se matan humanos. Humanos matan a humanos. Es probablemente una de las tragedias más importantes del planeta. Pero no hay que ser equidistantes, hay que ser analíticos. Yo creo que hay que ser también analíticos. Ahora decías tú, en los 11 años de Siria, Palestina lleva encerrada en su territorio infinidad de tiempo por un ejército israelí que los tiene aprisionados. Nuestros compatriotas saharauis están encerrados en un territorio al que los llevaron y a los que sistemáticamente devuelven a chicos del Frente Polisario asesinados en comisarías marroquíes al desierto para que sus padres lo vean ahí si quieren. Quiero decir, estos conflictos que parece que nos tenían adormecidos nos han hecho despertar. Y nos hacen despertar, ahora bajando a la energía, en un aspecto fundamental. Ha sacado los colores a Europa. Tenemos un problema de abastecimiento, tenemos un problema de producción, tenemos un problema de que no habíamos pensado en Europa un futuro energético diferente al que teníamos en la actualidad. Y eso es un problema que tiene Europa estructural. Ahora nos corre mucha prisa que Putin no cierre el grifo del gas a Alemania o nos corre mucha prisa que España regasifique el gas licuado que pueda tener para ser... Es que ahora es tarde. Hay algunos que llevamos mucho tiempo diciendo que Europa no tenía plan energético. Y eso es también una cosa que supongo que debatiremos. Lo hemos dicho. Aquí lo que acaba de decir, Chema, es que se han apresurado en Europa a buscar soluciones. Ahora, ¿en qué trabajan ustedes? No creo que el señor Borrell, la declaración que hizo de que bajen ustedes el termostato, yo creo que, hombre, una salida más técnica. Porque eso no hace falta que venga Josep Borrell a decir a los españoles que bajen el termostato cuando, evidentemente, lo han hecho para no gastar tanto en energía. ¿La valoración de Vox, en este caso, con José Javier Camacho? Bueno, pues lo primero que yo creo que tenemos que decir es que en todo este asunto de Ucrania tenemos que tener claro que no es una guerra. Eso para empezar, es un país que ha invadido a otro. Además, es un país que está bombardeando hospitales, que está bombardeando edificios de apartamentos. Y no solo eso, sino que además está amenazando al resto del mundo con apretar el botón nuclear. Y con eso yo creo que poco más podemos añadir para comprender la verdadera dimensión de lo que está haciendo, en este caso, Vladimir Putin. Pero, efectivamente, se ha puesto de manifiesto, o este conflicto ha puesto de manifiesto algunas de las carencias que estábamos soportando en Europa, como, por ejemplo, en no pensar que teníamos que ser autosuficientes energéticamente. Y eso es muy importante. Pero no quiero yo olvidar, y con esto termino y luego ya tendremos oportunidad de hablarlo quizá con más detalle, la guerra no es la causa del problema. La guerra lo que ha venido es a agravar un problema que nosotros ya arrastrábamos anteriormente. Porque la factura de la luz no ha subido a causa de la guerra. Ya venía subiendo anteriormente, al igual que los combustibles. Y en cuanto a la valoración, que no quiero yo tampoco que se me pase, pues sí, efectivamente, yo percibo cierto temor en las personas con las que hablo, porque, claro, evidentemente, además no venimos de una situación, no partimos de cero, venimos de pasar un par de años bastante complicados. Y todo esto se suma y la verdad que, bueno, pues tenemos que sacar fuerzas de flaqueza. Luego incluso hasta Europa ya está decidiendo de comprar armas o invertir más en seguridad, como ha hecho, por ejemplo, Alemania. Voy a hablar del depósito de la gasolina. A ver qué os parece. Llenarle el depósito cuesta hoy, tres semanas después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, entre 15 y 20 euros más de lo que costaba a principios de año. Con el precio del litro de gasolina sin plomo de 98, están superando los 2 euros en algunas estaciones de servicios españolas, aunque el precio medio oficial que se refleja en el boletín petrolero de la Unión Europea está en 1,681 euros. El gobierno español cree que ha llegado el momento de tomar medidas para tratar de que la escalada del combustible no empiece a dejar cicatrices en el tejido productivo. Y hoy publican todos los medios, en este martes, todos los estudios, todos los agentes económicos, que el gobierno español dispone de margen fiscal para bajar hasta 30 céntimos el precio de la gasolina. La rebaja del impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo que prevé la Unión Europea y la reducción del tipo de IVA de los combustibles del 21, ojo, hasta el 10. Bueno, pues esa rebaja permitiría recortar, Diana López, el precio actual cerca de un 20%. Efectivamente. Es lo que está pidiendo todo el mundo. No son los transportistas que están ahí, los hombres ahí, con más o menos incidencia, protestando en las carreteras. Bueno, desde luego es lo que te decía, queda claro que hay que abordar de alguna forma esta crisis que estamos viviendo. Con todas las energías, yo creo, apostando por las renovables y por el autoconsumo lo más que se puede. Y en el caso de la gasolina, pues abordándolo desde la fiscalidad. También habrá que tener en cuenta y valorar desde el punto de vista político quién ha ido subiendo estos impuestos cuando gobernaba. Yo creo que eso también es algo a tener en cuenta porque volvemos a lo mismo. Una herencia, una herencia recibida, Diana. Yo ya no sé qué decir, ¿no? Puede ser una... Bueno, yo he dicho que lo digan. Lo atisma, lo atisma. He dicho que es algo que deberíamos tener en cuenta, pero desde luego sí habrá que tener en cuenta este margen del que se dispone, ¿no? Y habrá que valorar qué medidas que deberías tomar para poder atajar el precio de estos impuestos. Es que avance, hasta un dato que era escalofriante, de llenar en un depósito de gasolina de un coche normal, estándar. De ahí el gobierno se lleva 40 euros, José Manuel. Y bueno, y ahí hemos ido a los datos, ¿no? En tres semanas ha subido muchísimo, en lo que va de año ha subido muchísimo el combustible, y cuando eso afecta, la gente rascarse el bolsillo cuesta muchísimo más, y más como están los sueldos, más como está la crisis, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que el problema es un problema importantísimo, importantísimo ahora mismo a la economía europea, y en concreto a la economía española. Como he dicho antes, en el sistema en el que estamos, el sistema político-económico en el que estamos, el consumo es la gasolina de este motor, es lo que hace funcionar a las empresas, es lo que hace fomentar la contratación de la gente, es lo que hace que baje el paro o que suba el paro. En definitiva, el consumo es la piedra angular de nuestro sistema. ¿Qué significa esto? Pues que todo lo que vaya a pagar gastos estructurales, energéticos, de combustible, etc., hace que la gente tenga menos dinero en el bolsillo, y por lo tanto, tenga menos posibilidades de comprar otros bienes y servicios. Pero es que da la casualidad de que esos otros bienes o servicios son los que dan de comer a las empresas, y España es un país en donde el 90% de las empresas son pymes. Pequeñas, claro. Entonces, si nos gastamos el dinero en nuestras casas en llenar el depósito del gasoil de la calefacción, en llenar el depósito del gasoil o de la gasolina de nuestro vehículo, en pagar la luz y en pagar la hipoteca, ¿qué nos queda para gastarnos en los bienes y servicios? Nada. Solución, ¿qué da el PP? A ver. No, vamos a ver, yo creo que la solución... Aporta una. Aquí todo el mundo se apunta ahora al carro de la bajada de los impuestos, de la regulación del sistema impositivo... Yo me decía que había que pensarlo antes todo esto. Todo esto hay que pensarlo antes, evidentemente. Creo que hay soluciones a corto plazo. A corto plazo, evidentemente, el sistema impositivo español nos da margen de maniobra para, de carácter temporal, bajar los impuestos que graban los hidrocarburos y, como también se ha bajado los impuestos que graban en la energía eléctrica, por lo tanto, creo que hay que bajarlos. Pero esto es una cosa y un parche a corto plazo. A largo plazo, creo que hay que hacer un análisis, una exégesis acerca de la política energética que tenemos y reflexionar acerca de una idea. Creo que hemos echado las carretas encima delante de los bueyes. Creo que hemos anulado sistemas de producción energética cuando no teníamos en la recámara la solución. Y uno no puede ser más verde que los verdes y dejarnos el culo al aire. Y valga mi esta expresión. Es decir, sin tener una solución específica para esta cuestión. Luego te va a contestar, Diana. Chema, para frenar la subida de precios, ¿se están proponiendo suspender, como dice José Manuel Quijorna, de manera temporal, los impuestos especiales? ¿Crees que algo está contribuyendo a la presión ambiental? ¿Del medio ambiente o del pueblo? Del pueblo, del pueblo. A José Manuel se lo había dicho que el sistema político-económico con el que vivimos es el capitalista. Es ese sistema... De mercado. El capitalista de mercado. Es ese sistema que, aunque en España tengamos barriles suficientes para tener una reserva de seis meses, a los 20 días de inicio de la guerra, la gasolina ha subido de forma exponencial. Porque el mercado, porque las empresas que controlan el mercado han decidido que somos los consumidores los que tenemos que pagarlo. Y mientras algunos partidos políticos, cuando hablabas de la transición energética, pusisteis un impuesto al sol. Pero puso el Partido Popular. Antes Diana lo ha dejado en forma eufemística de, bueno, alguien ha hecho algo, como hacía Gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien. Bueno, el impuesto al sol lo puso el Partido Popular. Lo hizo el Partido Popular, el impuesto al sol. No la tenemos vergüenza. Ninguna. Yo la acabo ahí. Yo tengo la noticia. Luego le contesto. Luego le contesto. No tenéis vergüenza. No la contestáis. Con la edad cada vez menos. Ninguna vergüenza. De lo que estamos hablando en realidad, de lo que estamos hablando en realidad, no es que había que pensarlo antes. Es que desde hace mucho tiempo se proponían acciones políticas diferentes que eran tomadas, medio en broma, porque lo decían unos rogelios en Europa o porque lo decían un partido verde minoritario alemán. No. Es que en algún momento habría que haber tomado la decisión de que Europa dejara de ser, empezara a ser autosuficiente desde un punto de vista energético. Y nunca lo ha buscado porque siempre ha encontrado en los mercados la solución a sus problemas. Contéstale, por favor, muy rápido porque tiene que hablar Camacho a esa interpelación que hacía. Bueno, vamos a ver. Aquí se hace un análisis. Pues sí, no tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza porque mira, estamos viviendo un sistema capitalista de mercado. Sí. Es el sistema que empeora en el mundo. Sí. El sistema capitalista de mercado funciona por el consumo. Sí. Y resulta que todos aquellos... ¿Y por más cosas? Fundamentalmente por el consumo. Digo yo que los intereses de la empresa funcionarán. Pero ¿sabes qué pasa? Que resulta que el sistema impositivo español, es decir, el sistema por el cual se pagan impuestos en este país, y lo digo por las personas que empezáis a hablar de estos temas con carácter teórico, resulta que el sistema impositivo de este país se basa precisamente en poner impuestos al consumo. Y resulta que los impuestos al consumo los pagan los mismos los ricos que los pobres. Y no se puede defender aquello de la justicia impositiva cuando aproximadamente el 70% de los impuestos que paga cada uno en su hogar dependen del consumo. Y el azúcar, la gasolina, los bienes de consumo, los coches, la energía, lo todo, lo pagan los mismos, pagan el mismo porcentaje de los ricos que los pobres. Lo que no tiene mucha vergüenza es decir que mientras que esto ocurre, durante estos dos años hemos exigido a las administraciones la ayuda a una sociedad que sin impuestos es imposible hacer. Tú dices que es mejor que el dinero esté en el bolsillo. Yo creo que es mejor que esté en los médicos que nos han salvado la vida en los hospitales. También. Se ha demostrado que es mejor. Con lo cual, hablando de vergüenza, si tú consideras que la sociedad tiene que moverse por un criterio exclusivamente mercantilista, obviamente estamos alejados, estamos en las antípodas. Quiero dar la palabra al representante de Vox un dato, un dato muy interesante, la huelga del transporte, vamos a hablar de ella enseguida, pero en Francia se anunció el pasado fin de semana una rebaja lineal de 15 céntimos en el precio del litro de gasolina. Aquí en España, en ese fin de semana, los presidentes autonómicos en la conferencia de La Palma exigieron rebajas fiscales. El círculo de empresarios ha instado al gobierno a bajar la presión fiscal de la energía para impedir que la espiral alcista de los precios energéticos lleve a que el gobierno se lleve casi 40 euros por un tanque lleno de gasolina en impuestos y derive en un negocio para las arcas públicas a costa de los contribuyentes. Hay muchas voces de muchos sectores que están afirmando que con la situación de precrisis, con la incertidumbre y la subida de casi todo, se está haciendo caja con algo necesario como es la movilidad para todos los aspectos básicos. Lo que parece claro es que los periodos de transición hacia unos modelos energéticos que puedan ser más respetuosos con el medio ambiente, podemos decirlo así, esos procesos, esos plazos, los deberíamos marcar nosotros en función de nuestras necesidades. Es decir, aquí se ha apresurado Europa a decir que en el año 2030 tenía que haberse acabado no sé qué. Y quizás habría que haber hecho la reflexión de que los países tienen que adaptarse precisamente según sus condiciones y que por tanto el modelo energético, que siempre debe ser que un país sea autosuficiente, ese modelo tendrá que propugnarlo el propio país, no podrá venir impuesto. Y entonces lo estamos comprobando. Además es que Europa es claramente deficitaria, resulta que estamos dependiendo del gas ruso. Pero es que se añade otro problema y es que tenemos una carga impositiva muy grande. En la luz, aproximadamente el 50%, después de las rebajas fiscales que se han realizado. De ese 50% de impuestos, o del total de la factura, más o menos un 22% se corresponde a incentivos a renovables. Que eso también hay que, si queréis, luego entramos más tarde. Y en gasolina estamos hablando aproximadamente de otro 50%. Yo, que soy autónomo y he hecho algo así como 5 o 6 depósitos al mes, según la actividad mía, yo he pasado de pagar el año pasado en torno a unos 50 euros por depósito, es decir, unos 25 euros de impuestos, a pagar ahora 90, es decir, unos 40. El gobierno está ingresando más a consecuencia de esa subida. Entonces, primero, habrá que bajar la fiscalidad, por supuesto. Estamos pagando un 50% de impuestos en la luz y en la gasolina. Pero luego, habrá que pensar un modelo que sea autosuficiente. Que, por cierto, lo llevamos diciendo bastante tiempo en el Congreso. Muy breve, Diana López, porque estamos fuera y nos vamos a la primera pausa sobre renovables. El IVA del 18 al 21, el IBI, el tabaco, cinco veces el IRPF, cuatro veces el impuesto de sociedades. En poco más de 18 meses, Rajoy subió más de 30 tasas o impuestos. Añadimos el impuesto al sol de que estábamos hablando antes. Entonces, yo le pregunto al portavoz del PP que tenemos hoy aquí, ¿autoconsumo sí, pero con impuesto al sol o autoconsumo no? ¿Subimos impuestos cuando gobernamos unos, pero luego pedimos bajadas impuestos cuando gobiernan otros? ¿O esto cómo funciona? Vamos a ser claros, por favor. Porque creo que es que o no lo tenéis muy claro o tú vienes aquí con los deberes sin hacer. Pero la realidad es lo que te digo. Más de 30 impuestos subió Rajoy en menos de año y medio. Y, sin embargo, nos acabas de decir que hay que bajar los impuestos. A lo que añadimos, insisto, que nos has hablado aquí del autoconsumo, cuando fuisteis vosotros, como bien ha dicho Chema, los que le pusisteis ese impuesto al sol para prácticamente penalizar el uso de renovables. Muy breve, Kikor. Perdona, Dian, es muy sencillo. No sé si Rajoy lo subió o lo bajó, 30, 40, 50 o ninguno. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? ¿Los ha bajado? Y el megawatt de hora. ¿Los ha bajado? No, y tengo que corregir al portavoz de Vox, porque es que, José Javier, los impuestos que se pagan por los hidrocarburos no son del 50%, son del 100%. Un euro para el depósito, un euro para el gobierno. No, no, me refiero a que el 50% del precio, el 50% del precio del depósito son impuestos. Pero qué gobierno, ¿el Estado o el de las autonomías? ¿Castilla y León lo va a rechazar ahora que está boxeo en el gobierno? Eso es. ¿Lo va a rechazar Castilla y León? Perdona. Lo que sí deba las autonomías. ¿No se deba las autonomías? Y brevemente me preguntan si Pedro Sánchez ha reducido esos impuestos que ellos subieron. Pues mira, Pedro Sánchez ha extendido hasta el 30 de junio el tipo de reducido del IVA al 10% para la electricidad y durante 2022 protegerá a la industria electrointensiva reduciendo en un 80% los peajes a 600 consumidores. ¿Y entre medias de sal? Esa es la diferencia. Esa es, claro. No, el andada ya y el no sé si Rajoy subió los impuestos, me parece que vienes con los deberes sin hacer. ¿No sabes? ¿Qué es tu presidente? No tengo vergüenza. Vete conmigo, Richi, por favor. No hagáis conversación. Seguimos debatiendo enseguida, pero por favor, creo que estamos todos de acuerdo y hemos empezado bien. Ahora ya estamos reprochando cosas del pasado, del siglo pasado. Es que hay que bajar los impuestos a todo el mundo, porque dice José Javier que llena cinco depósitos. Es que hay gente que no puede llenar ni uno. Y hay gente con ingresos muy, muy, muy precarios. Y hay jubilados en España que tienen solo 400 euros. Que los pobrecitos si pagan 200 o 300 de calefacción, díganme ustedes si esa gente tiene cesta de la compra o tiene una bolsa. La cesta de la compra es que es muy, muy grande ya para mucha gente en este país. Enseguida aquí en El Braselillo lo analizamos con nuestros cuatro invitados de hoy. Bueno, no sé si debatieron tan acaloradamente como Diana López, como José Manuel Quijorna, como Chema Fernández, más comedido José Javier Camacho, como el PP, el PSOE, Izquierda Unida y Vox, los cuatro partidos aquí representados en la conferencia de presidentes. Vamos a hablar de ella y vamos a seguir hablando también de energía, de lo que de verdad nos preocupa y nos ocupa. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno ha avanzado que habrá rebajas fiscales. Creo que algún medio lo ha avanzado, pero nosotros a esta hora, aproximadamente 10 y media de la noche no podemos confirmarlo, pero yo creo que está cantado porque también la ministra de Hacienda, la señora Montero, también ha avanzado que va a haber rebajas fiscales. Hay sectores afectados por el conflicto de Ucrania, los sectores yo creo que son todos, el doméstico, el logístico, el empresarial, todo. Como digo, la ministra de Hacienda ha dicho este lunes que el gobierno va a adoptar esas medidas fiscales para rebajar la presión sobre los combustibles, pero advirtió que estas medidas no van a llegar hasta finales de este mes de marzo o principios de abril para esperar a las conclusiones del Consejo Europeo, que está llamado a revelar la respuesta europea, digamos, al desafío energético. Yo creo, José Javier, que aquí se tiene que ir dando prisa, ¿no? Tienen que empezar a trabajar ya en Europa, pero tampoco se puede pasar la pelota del Ministerio de Hacienda o del gobierno español a Europa, es lo que están solicitando todos los presidentes autonómicos, pero Europa tiene que dar una respuesta ya. Es que, lo que decíamos antes, lo apuntábamos, que tiene que haber una política energética que se base en la autosuficiencia, porque si no, lo único que podemos hacer luego es poner parches. El primero que anda poniendo parches es el gobierno. El día 3 de marzo de este año, se podía leer en voz populi, los expertos de Montero proponen una subida de diésel, gasolina, gas, queróxeno y los impuestos de matriculación y circulación. Luego, claro, a la fuerza orcan, porque se está viendo una subida desorbitada de los precios y, claro, luego a lo mejor hay que recular y, entonces, hay que ir a una entrevista en televisión a decir que se va a hacer unas rebajas fiscales, pero cuando el periodista, y eso que era, en fin, podríamos decir amigo, pregunta y dice, pero ¿qué rebajas van a ser? Y dice, bueno, ya hablaremos con los sectores, o sea que no sabemos del todo. ¿Cuál es el modelo europeo de Vox? Se lo iba a preguntar también, el del PP, otra vez el de la izquierda, el del PSOE, ¿cuál es el modelo? El modelo energético. El modelo energético lo dijo Santiago Abascal en el último debate que hubo a propósito de la guerra de Ucrania en el Congreso, la comparecencia al presidente. Nosotros apostamos por la energía nuclear. De hecho, la energía nuclear es la primera que entra en el pool energético, que si queréis luego hablamos un poco más extensamente de cómo funciona este sistema, pero entra la primera porque en ese pool, o sea, en esa subasta energética, entran primero las más baratas. Y la más barata es esa. ¿Y para el PP? Pues mira, no hay nada más patético que políticos hablando de energía. Bueno, pero tenéis que hablar de todo. Sinceramente. Yo sé que no sois expertos, a lo mejor no. A ver, venga, a ver. La energía, el precio de la energía, el precio de la energía es un factor determinante en nuestra llamada economía capitalista de mercado. Y evidentemente tenemos que adoptar el modelo energético en el cual podamos prosperar. Evidentemente, como he dicho antes, no se puede desdeñar un modelo energético sin tener la alternativa prevista. Y aquí me parece que, como he dicho antes, también hemos puesto las carretas por delante de los bueyes. Hemos desdeñado fuentes de energía. ¿Como la que ha dicho José Javier? Por ejemplo. ¿La nuclear? Por ejemplo. En la cual se hacía que pudiéramos tener un precio energético más o menos aceptable y tolerable para mantener un nivel de vida. Y ahora nos hemos puesto en un sistema, tenemos un sistema en el cual hemos desdeñado todo ese tipo de energías en las cuales existe una mácula pequeña de atentar contra un concepto muy equivocado, muy equivocado, muy mal explicado, muy mal interiorizado y muy mal establecido, sobre todo a nivel educativo, que es el medio ambiente. Y en pos de ese malentendido concepto de medio ambiente, tenemos un modelo energético que sin duda es pernicioso para la economía y para los bolsillos de los españoles. ¿Y usted como alcalde de Consejera cambiaría campos de olivos o campos de vides o campos de azafrán por campos de placas fotovoltaicas? Sí y no. Sí y no. ¿Y cuándo sí y cuándo no? Vamos a ver, la cosa está muy clara y yo creo que lo hemos dicho antes, se trata de mantener un modelo energético que nos permita un nivel de vida adecuado al siglo XXI. Lo que no podemos hacer es vender un modelo energético excesivamente medioambiental o en el cual perseguimos un futuro medioambiental. Sin contemplar otras opciones medioambientales. Evidentemente, porque por tener un concepto medioambiental exacerbado, igual resulta que no podemos llegar a pagar ni siquiera la luz de nuestras casas y el combustible de nuestros coches. Lo digo porque hay muchas empresas multinacionales que quieren o tienen ese marchamo, esa etiqueta de sostenible, de verde, pero que no quieren ni oír hablar si se montan en algún sitio a muchos metros a la redonda de ver placas fotovoltaicas. Esa es otra imagen. ¿Diana está deseando manifestar que las renovables, la energía limpia... No, yo estaba deseando manifestar que creo que Feijoya ha dejado su impronta aquí en Castilla-La Mancha porque Feijoros nos ha dicho que ni si ni no, ni blanco ni negro, y a mí al final no me ha quedado nada claro cuál es el modelo energético que defiende el Partido Popular. Se han desdeñado muchos. Se han desdeñado la energía nuclear, por ejemplo. Pero luego tú le has preguntado por las renovables y él te ha dicho que ni si ni no... Claro, todo depende. Bueno, estoy contestando cuando se puede defender. Todo depende, en la vida todo depende. ¿Cuál es el efecto...? Nosotros apostamos, como bien has dicho, por las renovables, eso. Lo tenemos clarísimo. Además, creo que Castilla-La Mancha tiene un buen territorio para defender las renovables. Y lo que sí que creo que el otro día se vio en la conferencia de presidentes es que había acuerdo en pedir esas rebajas y cambiar en ese modelo de sistema de fijación que tiene la tarificación eléctrica, para poder resolver este problema que tenemos con la energía. Y yo creo que cualquier principio de acuerdo entre todas las autonomías que están gobernadas por diferentes partidos políticos ya es algo positivo. Pero sigo, e insisto una vez más, en saber muy bien, entonces, en el caso de que volviesen a gobernar, en el caso que esperemos que no ocurra el Partido Popular, ¿qué modelo energético iba a defender? Porque yo te lo digo claramente, nosotros apostamos por las renovables porque creemos que es el futuro. Bueno, espera que vas a escuchar a alguien que conoces y que aprecias, que es el presidente Castilla-La Mancha. Porque ha sido muy interesante la conferencia de presidentes. Luego vamos a hablar incluso de refugiados también. Vamos a escuchar a Paje lo que dijo después de esa conferencia que tuvo lugar el pasado domingo en la Isla de La Palma, un lugar emblemático, necesario de visitar también ahora, y donde se reunieron todos los presidentes autonómicos. García Paje hacía una valoración sobre la crisis energética y el modelo a seguir, el que está hablando Diana López. Escuchamos y vemos al presidente Castilla-La Mancha. Las decisiones que queramos tomar en España se tienen que entender en Europa. Y por tanto es determinante saber si en Europa van a estar dispuestos a poner fondos para que lo gastemos en España, si esos fondos además lo que suponen es que nos demos alegrías. Es importante. Vamos a empezar por buscar la unidad en Europa, porque se imponga la propuesta española de tarifación y luego vamos a ponernos de acuerdo en un modelo fiscal que afecte a todos o que obligue a todos. Porque aquí impuestos cobran desde los ayuntamientos a las comunidades autónomas y al Estado. Y por lo que veo solo se están planteando en dirección única. Ha habido una base de consenso global sobre la excepcionalidad del momento, sobre la necesidad de que la solución venga de Europa y que además en Europa se deben imponer las peticiones españolas, las primeras que hubo sobre el fondo y las que hay ahora para el cambio de la tarifa energética. Creo que esto es lo urgente. Eso es atacar la infección de golpe, más allá de que podamos además ponerle tiritas o podemos poner parches a la situación de este momento concreto. Yo lo único que pido sinceramente es que el que no quiera ayudar a conseguir fondos de Europa que no lo diga, que no lo diga. Porque realmente hay fondos porque algunos se partieron el pecho para que vinieran. Y va a haber cambio de la tarifa energética porque algunos lo están defendiendo. Y esta es la realidad. En otras crisis lo que hemos visto son hombres de negro y recortes e intervención. Hoy no solo no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de sobrepasar y encadenar una crisis con otra, con colchón y con alma. Y yo creo que en todo el mundo vamos a coincidir en ese alma, en que no está ni en la izquierda ni en la derecha. Pero es verdad que no todos hacemos la misma política. Bueno, ha hecho muchas valoraciones. Pero ha hablado de tarificación, ha hablado de pedir muchos fondos a Europa, de solicitar muchos fondos a Europa también, y de que Europa, la Unión Europea, tome las riendas en cuanto a esa bajada que ya hemos hablado aquí. No sé si quieres comentar algo sobre lo que ha dicho García Page también. También te quiero preguntar a ti vuestro modelo, el modelo de la izquierda de Izquierda Unida, ¿no? Bueno, decía que no lo ha dicho ni la izquierda. Sí, lo ha dicho la izquierda. La propuesta de desligar la electricidad del gas lo ha hecho la izquierda, no lo ha hecho la derecha. De hecho, la derecha, cuando ha hablado en esta mesa hace un momento, el modelo que he planteado para Castilla-La Mancha es el de Villar de Cañas, es el de la energía nuclear. Porque consideran que es la más barata sin tener en cuenta los criterios medioambientales, que por cierto, es el criterio fundamental para obtener los fondos europeos. Que no se nos olvide que los fondos europeos no vienen gratis, vienen porque hay criterios fundamentales y pilares fundamentales que tenemos que respetar, entre ellos el de la sostenibilidad. Pero algunos insisten, ¿por qué hablar? Incluso insisten en la energía nuclear, en Villar de Cañas, el modelo Villar de Cañas que muchas se empeñaron en poner en la provincia de Cuenca. Cuando hablamos de modelos de prosperidad, si no hablamos de modelos de futuro, no estamos hablando de modelos de nada. Y yo no sé hasta qué punto un modelo nuclear plantea futuro. No sé hasta qué modelo nuclear plantea futuro, porque vamos a seguir siendo dependientes. Y decía, la pregunta que le hacías al alcalde de Consuegra, ¿y usted pondría placas solares en sus campos de azafrán y una central nuclear? Placas solares es probable que diga que sí o que no, en función de la cantidad de hectáreas que ocupe, para que la tierra sea más o menos productiva. Ese es el debate que se está produciendo hoy en los pueblos de Castilla-La Mancha, en los pueblos de Toledo. Se está produciendo ese debate. ¿Cuántas hectáreas son productivas para la empresa? ¿Cuántas hectáreas son productivas para que vuelva la población a nuestro territorio, a nuestro mundo rural? Ese es el debate que se está produciendo. Pero la pregunta que voy a hacerle es, oiga, ¿usted está dispuesto a poner una central nuclear? ¿En su pueblo pondría una central nuclear? Porque es una alternativa. Nuestra alternativa pasa, sin ninguna duda, desde hace mucho tiempo, por el uso de la energía alternativa como primera opción para la producción energética. Lo que está claro es que se está buscando esa alternativa. También Castilla-La Mancha lidera el hidrógeno. Hay un centro muy especializado. Podría ser también, bueno, la instalación de hidrogeneras y de factorías de este tipo muy interesante también para la creación de empleo. Primero, José Manuel Quijona, y luego tiene que contestar también José Javier Camacho. A ver... Y los políticos sí que hablan de energía, José Manuel. Sin resultar patético. Yo creo que desde que los políticos nos ponemos a hablar de estas cosas, sobre el precio de la luz. Pero es interesante escucharles. Es interesante escuchar, pero... Yo estoy cansado de ver y de poner encima de la mesa el nombre de Europa como la solución y el problema a todo. La solución porque los fondos siempre tienen que venir de Europa para solucionar los problemas. El problema porque Europa no pone los fondos suficientes. No se suben los impuestos o no se bajan los impuestos porque nos tiene que autorizar Europa. Cosa que es absolutamente falso y falaz. Se están repitiendo como mantras cosas que no tienen sentido. El hecho de que en Francia se han bajado este fin de semana los impuestos. Porque lo puede hacer. Igual que lo puede hacer España. España no solamente puede bajar los impuestos especiales sobre los hidrocarburos, incluso puede bajar hasta el mínimo el impuesto sobre el valor añadido, sobre el IVA. Y no le tiene que autorizar Europa. Y no le tiene que autorizar Europa porque en nuestro tratado de adhesión no hemos firmado que tengamos que pedir autorización a Europa para bajar el IVA. Pero cuando otros países bajaban el precio del IVA de la mascarilla, aquí no. Y se requería a Europa. Eso se ha repetido como un mantra. No, no podemos bajar los impuestos porque Europa no nos deja. Eso es mentira. Como también es mentira, a lo contrario. Eso es mentira también. Y yo creo que hablar de conchón, alma y futuro al mismo tiempo, en los tiempos que corre, creo que no es sensato. Yo creo que el problema que tiene España es un problema gordísimo. Es un problema de modelo energético. Es un problema de que no se ha abordado de manera estructural el problema de la energía. Y es un problema que además vamos a pagar en la próxima década muy caro. Muy caro. Porque, como he dicho antes, nos hemos envuelto en la bandera del medioambientalismo y lo hemos repetido como un mantra y casi nos lo hemos creído. Igual, igual ahora vamos a tener que dedicar una gran parte de nuestra renta personal a pagar la energía. La energía con la que nos movemos, la energía con la que nos calentamos, la energía con la que nos alumbramos, la energía con la que encendemos nuestros ordenadores y la energía con la que se fabrica el acero en este país. Y eso hace que suba exponencialmente, no solo la cesta de la compra, sino todos aquellos valores estructurales que hacen que la economía funcione. Como puede ser el acero, como puede ser el cemento, como puede ser una serie de elementos fundamentales que hacen que esta economía funcione. Y, una cosilla, es posible que con estos valores de referencia la economía empiece a pararse, porque nadie va a tener capacidad de comprar. José Javier Camacho. A ver, algunas cuestiones sobre lo que hemos estado aquí debatiendo. Lo primero es que hace relativamente poco que Europa ha apostado decididamente por la energía nuclear. Eso para empezar. Que yo creo que es un detalle que no se debe omitir. Igual que tampoco debemos omitir que actualmente estamos comprando energía eléctrica producida en Francia mediante procesos nucleares y que no pasa nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Francia resulta que es el mayor exportador de electricidad. ¿Por qué? Porque resulta que el 77% de su producción es nuclear. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es que efectivamente podemos estar todos de acuerdo en que si tenemos unas fuentes determinadas de energía en España, como pueden ser las renovables, por nuestras condiciones, pues efectivamente las tendremos que explotar. Claro que sí, por supuesto, nadie lo niega. Pero el problema es cuándo y cómo. Porque si nos imponen desde otro sitio que hay que adaptarse en unos plazos determinados, cuando todavía las energías renovables no cubren la demanda ni son una alternativa operativa y a la vez lo que estamos haciendo es cerrar centrales nucleares que ya estaban operativas, que no hace falta poner ninguna, que ya estaban, pero las cerramos porque somos muy verdes, pues entonces lo que ocurre es que las energías renovables no pueden cubrir la demanda. Y es así de sencillo. Y por tanto, ¿cuál es el problema? Pues que hemos acelerado una supuesta transición energética, que queda muy bonita en la Agenda 2030 y en el PIN, que también llevan muchos del Partido Popular, pero que al final no estamos preparados para realizar esa transición. Y en cuanto a los impuestos, simplemente, Polonia ha bajado los impuestos, la malvada ultraderecha polaca ha bajado los impuestos también. Diana, muy breve, por favor, y terminamos. No se trata de hablar de colchón o de hablar de alma, se trata de hablar de modelos de gestión que son diferentes. Y que yo creo que queda claro que en la crisis de 2011 se subieron, como decía, 30 impuestos, mejor gobierno del PP, y que ahora con una misma crisis no solamente se bajan impuestos, no solamente se tiende a otros tipos de modelos, sino que como vemos se está mejorando. Entonces, ¿que se habla de colchón y de alma? No, se habla de modelos de gestión, de un modelo de gestión, que es el del Partido Popular, que se basa en los recortes, con la excusa de una crisis, y de un modelo de gestión que vela por los ciudadanos y las ciudadanas, que es el modelo del Partido Socialista, aún a pesar de una crisis de miento, de dos crisis, una que se ha encadenado con otra. Y me gustaría que el señor Quijona respondiera a lo que ha preguntado Chema antes, porque yo me sigo quedando con la duda, si él pondría una TC en su pueblo. En Zorita de los Canes hubo una que se cerró. Sí, sí, pero yo quiero escucharle de su boca si él la pondría en su pueblo, ¿no? Siempre estamos con lo mismo, siempre estamos con lo mismo. Los recortes, la culpa de todo la tuvo Cospedal. Y, indudablemente, a lo mejor la culpa de este problema energético que tenemos ahora fue aquel meteorito que cayó y que acabó con los dinosaurios hace 60 millones de años. Hombre, por Dios, ya está bien, hombre. Eso no me resuelve. Y sigue sin responderme un momento, porque sigue sin responderme a la pregunta que le ha hecho Chema antes. Si él pondría un cementerio nuclear o una TC en su pueblo. Para tener un cementerio nuclear hay que intentar centrar nucleares. Pero sigue sin responderme. No, es que ha preguntado. Villar de Cañas iba a ser un proyecto de cementerio de residuos nucleares que deben de existir, porque, por cierto, en España los hay. Bueno, que es justo la parte más complicada en la energía nuclear, en la gestión de residuos. Bueno, va a decir también, pero hay mucha gente, muchas empresas, muchísimas empresas que no le gusta tampoco ver el panorama de cambiar olivos, claro, da más dinero, que placas fotovoltaicas. Bueno, da más dinero y menos complicaciones, sobre todo en el mundo laboral, que con cuatro muchachos que tengas en las placas fotovoltaicas para el mantenimiento, es lo que hay, es lo que es lo que tiene. Al fin, año, para ese, como la macrogranja, ¿no? Que también tiene, con cuatro muchachos, se puede montar, pero no gusta tampoco. La macrogranja, lo que se va a poner de modelo de macrogranjas, también, por lo que ahora mismo a la macrogranja. De hecho, grandes debates se han dado con las macrogranjas aquí, tú lo has protagonizado. Y los que quedan, seguro. Parte del negacionismo del medioambiente que tiene Vox en Europa y en España, precisamente, viene de este modelo en el que hablan de energía nuclear por encima de todo. Y callar, como callaron, a los modelos europeos de soluciones de la crisis en el año 2011, en el que la gente acabó desahuciada mientras rescataban a los bancos. Y eso no hubo ningún problema por la parte de la derecha. Por cierto, en el 2011 no existía Vox. Muy bien. Estaba ahí dentro del Partido Popular. Más allá de eso. Yo estaba ahí dentro del Partido Popular. No pasa nada. Más allá de eso, Chema, yo creo que es que nos está dejando entrever que es que no existe una convivencia entre modelos de energía y hasta donde yo sé, todos tenemos luz a día de hoy y están conviviendo. Hay una cosa, no se trata de si Polonia es más o menos malvada por ser de ultraderecha, que también tengo mi opinión y seguro que en otro programa debatiremos sobre Polonia y sobre Hungría. El país más solidario del mundo hoy, en 2022, es Polonia. Debatiremos sobre Hungría y sobre Polonia. No me diga usted que no. No me diga usted que no. No me diga este melón. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que este es un gobierno, ese es un gobierno liberal. Antes ha salido ya dos veces. 40 euros en hidrocarburos, 40 euros en combustible. Se lleva al gobierno. Se lleva al gobierno. ¿Qué gobierno? ¿El de España o el de las comunidades autónomas? Porque el de las comunidades autónomas, que usted va a entrar en un gobierno ahora, pues usted no. Su partido va a entrar en un gobierno a Castilla y León, va a haberse beneficiado el 58% de lo que ingresan. El 58% de lo que ingresan. En mar de lo que ingrese al Estado. Y por cierto, el debate de los impuestos tiene que terminar de alguna manera por decidir qué queremos, cobrar menos para hacer menos Estado, cobrar menos para adelgazar al Estado y cuando vengan maldadas, exigir en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, ayuda a la gente que lo está pasando mal, pero haber adelgazado la administración hasta privatizarla. Ese es el modelo que plantea la derecha. Es que al final es un modelo. El modelo, mira... Ese es el modelo. Hace dos, tres días, se hablaba de que se le iban a dar al Ministerio de Irene Montero 21.000 millones. Que es transversal, compañero. Léete la noticia completa, que es transversal. Y a los tres días, ha presentado Podemos en el Congreso una iniciativa para aumentar esos fondos porque parece ser que hay que defender la sexualidad del cambio climático. La sexualidad del cambio climático. Quiero decir, tú sabes lo que es. Hay bastante margen. Hay bastante margen. No, pero si es lo que es la guardería de 0 a 3 años. ¿Qué es la guardería de 0 a 3 años? No, pero yo quiero saber que la sexualidad del cambio climático... No, 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 no. Seguro que ha leído la noticia hasta el final. Seguro que ha leído la noticia hasta el final. Seguro que ha leído la noticia hasta el final. Bueno, pues seguro que ha leído la noticia hasta el final. Yo estaba... Es que todavía no me he enterado bien de qué es exactamente porque estaba... Estaba intentando comprender lo que es la diplomacia de precisión. Estaba el análisis y estaba intentando... Estaba analizando eso. Del CNI sabe lo que es la diplomacia de... Entonces, cuando termine con la diplomacia de precisión... Bueno, señores, hablemos de algo serio con vuestras reflexiones, que respetamos todos, que escuchamos. Aquí está la libertad del bracerillo, como siempre. Pero la otra crisis es energética, la subida de la luz. La otra crisis energética, otra de las combustibles, del transporte, es la de la luz, lo que se está pagando por la calefacción, casi sin calentarse la gente, porque la gente baja los grados del termostato, pero parece que el gasto es el mínimo, el máximo. La industria, las pequeñas empresas, ya lo han dicho por aquí también, los consumidores, están en jaque por la subida en su factura de la luz, en las materias primas, y hay que acordarse hoy, antes lo decía, de las familias con menos ingresos, de los jubilados, muchos de ellos que viven solos y con una pensión mínima. Y, claro, pues se hablaba estos días de economía de guerra, y ahora con lo de Ucrania y la desestabilidad política, esa economía se practica, pues comprando menos cosas en la bolsa de la compra, ya no digo antes ni cesta, porque muchas casas de este país tienen ya el bolsillo pelado por los precios en alimentación, en luz, en gas, añadido a lo que antes hablábamos del combustible. Estamos esperando soluciones. Yo he escuchado aquí varias soluciones energéticas, tanto por el PSOE, como Izquierda Unida, Partido Popular, Vox, y lo importante es que se pongan esas claves, esas soluciones, y que los políticos, los presidentes de las comunidades, lo aporten también. Vamos a hablar de la huelga del transporte enseguida, pero quiero comentar una noticia muy importante para la provincia de Toledo, y también para Castilla-La Mancha, y para una ciudad, y por la parte que me toca, de Talavera de la Reina, que todo el mundo sabe que allí vivimos, pues que la empresa que agrupa a Facebook, a WhatsApp, a Instagram, que ahora es el nuevo sueño inspirador de Mark Zuckerberg, llamado Meta, pues ha decidido y ha visto con muy buenos ojos la instalación de su empresa, uno de los mayores data centers, centro de datos de Europa, a instalarse en la ciudad de la cerámica. Abriría en España ese MetaLab, ese nuevo laboratorio, que podría crear 2.000 empleos, ya lo anunció la pasada semana, la propia empresa, lo corroboró el presidente de Castilla-La Mancha, y los planes de inversión en el país, incluyen ese centro de datos en Talavera de la Reina, una ciudad muy necesitada de inversiones, y sobre todo de puestos de trabajo, con una tasa de tanto por ciento muy grande, ¿no, Diana? Ahora continuamos en ese 30% de paro, y una empresa que invertiría 1.000 millones de euros en lo que sería este gran centro de datos, hay uno en Finlandia y otro también en el norte de Europa, este sería el del sur de Europa, y sería muy importante. Es una noticia que al alcalde de Consuegra, a eso mejor que las centrales nucleares, le vendría de perlas, pero a Talavera es que lo necesitamos, alcalde usted lo sabe, y sé que además que el Partido Popular, y que el Partido Socialista, y que Vox, y que Izquierda Unida, tienen la misma sensibilidad con esta ciudad, y es verdad, tenemos que ser solidarios, y a ustedes se lo agradezco de corazón, a todos los partidos políticos, que siempre aquí en este programa, han dicho y han defendido, que Talavera de la Reina tiene que tener inversiones, así que esa creo que es una extraordinaria noticia, que a nivel nacional nos ha alegrado a todos. Bueno, luego os voy a preguntar por la huelga del transporte, y vamos a conversar, y vamos a charlar también sobre esa conferencia de presidentes, ha habido cosas interesantes ahí, hasta incluso vamos a hablar un poquito del rey, que ha estado aquí, el rey Felipe VI, pero también esa conferencia, y luego el pacto de dos partidos aquí hoy representados, y a ver qué opinamos, y qué opinan también aquí en la bancada de enfrente, en los asientos de enfrente, sobre ese pacto, siempre ha habido acuerdos de otros partidos, de la izquierda, de la derecha con la derecha, de la izquierda con la izquierda, pero es la primera vez que Vox entra en el gobierno de Castilla y León, en un gobierno autonómico, y bueno, yo también voy a preguntar, tengo muchos planteamientos, va a ser tendencia, podría ocurrir también en otros territorios, enseguida aquí, en el Brasadillo. El gasóleo para la calefacción lidera la subida de precios, hoy es casi un monográfico energético, llenar la caldera para un mes vale ya unos 200 euros, más que hace dos semanas, y entre 11 y 16 más el depósito del coche, el super, por ejemplo, la super registra drásticas subidas del 20 al 40%, que no solo afectan al aceite de girasol y al gasoil, el diésel, el combustible más extendido en el mundo del transporte, puede traer consecuencias como la huelga que comenzó este lunes, esta semana, la protesta del sector del transporte, al que no le da para llenar los depósitos de gasoil, la mayoría son autónomos, aquí también se ha dicho, tampoco el transportista gana lo que tiene que ganar, en proporción con los kilómetros, los transportistas siguen también este martes diciendo que no les da de sí, o sea, que todo lo que ganan lo invierten en su tanque de gasoil del camión, y estamos haciendo el programa con ese paro indefinido, aquí a la espalda, convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector, digo, porque lo estamos viendo detrás en las imágenes, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional, que asegura representar a las medianas y pequeñas empresas que suponen el 85% del sector, han habido cortes de carreteras aislados en diferentes puntos, y una menor incidencia en las primeras jornadas de este paro de los transportistas, y dicen que es un aviso de lo que puede venir si no se rebajan drásticamente los impuestos, y este sector lo hemos comprobado durante el confinamiento, este sí es vital, Diana López, este sí es necesario e imprescindible, y están avisando que la huelga podía ir a más, no hay mucha incidencia, empezó el lunes 14 de marzo, pero puede ir a más, porque tendrán que parar, pero no por huelga, sino porque no podrán llenar su depósito de gasolina, de gasolina en este caso. Es un sector necesario e imprescindible, como tantos otros también, digamos, y lo hemos visto por supuesto durante la pandemia, sobre todo en el periodo de cuarentena, no hay encierro en casa, pero también hemos visto que en estas ocasiones hay que hacer un llamamiento a la calma, y hacer un llamamiento a la calma a la población para que no suceda lo que ocurrió ya en ese periodo de cuarentena, cuando se preveía una escasez de muchos productos, entre ellos de papel higiénico, que es algo que se está viendo ahora también un poco con el aceite de oliva, o de girasol, perdón, y hay que hacer ese llamamiento a la calma para no comprar en exceso, para no hacer una sobrecompra de determinados productos, porque yo veo muy difícil que el suministro se vea perjudicado. Yo entiendo que habrá un paro, pero también entiendo que las grandes superficies y el empresario medio garantizará ese abastecimiento, por lo tanto, yo insisto en ese llamamiento a la calma a la población, para que precisamente no colapsen y no sea lo que perjudique a la hora de abastecer los supermercados. Claro, pero es que el día que celebrábamos aquí un debate sobre la situación después de los primeros días de guerra con periodistas, con analistas, con gente de la geopolítica, se hablaba de lo del desabastecimiento como un fenómeno que no tiene que ver en sí por el desabastecimiento, porque sí que hay ahora mismo aceite de girasol en España, pero vinculado a la psicosis de la gente, lo que dice Diana, ¿no? La gente tiene cierta psicosis, por cierto, José Manuel, lo hemos estado hablando antes en esta pequeña pausa para que ustedes vean unos buenos anuncios, muchos de ellos también creado por las propias grandes superficies, que crean ese modelo de marquetiniano en el cual invitan a alguien, todavía no sabemos los medios de comunicación y esto va a ser como otros muchos enigmas de la humanidad, porque la gente compró papel higiénico. Pues le vamos a contar parte de lo que podría haber ocurrido, porque una gran superficie que todos conocemos podría haber con una serie de noticias subliminales pagadas publicitariamente, o pagadas a publicidad subliminal, no como un anuncio, como noticia en muchos medios de comunicación, algo que ustedes ven, creo que se dan perfectamente cuenta que cuando un periódico, un digital, o alguien te anuncia que esta crema para la cara que utiliza Diana la vende en este sitio y es buenísima, y no es una noticia, es evidentemente una publicidad. Pues ocurrió con el papel higiénico, cierto gran grupo de este país, del mundo de la distribución y de los supermercados, pues sacaron como esa noticia, como diciendo, se está acabando el papel higiénico, la gente fue en tromba, porque la psicosis del marketing, o el marketing de la psicosis crea eso. Es más o menos también lo mismo cuando aquí alguien, un especialista de nuestro programa, Javier Fuentes, nos trajo el dato corroborado, que efectivamente se estaba acabando el aceite de girasol en las estanterías de algunos supermercados, y las botellas o las garrafas de 5 litros correspondían a aceite de girasol de España, concretamente de Córdoba, una psicosis. Así que José Manuel, yo creo que aquí también no nos están contando toda la verdad. Hablando de la guerra, déjame un momentito y ahora hablas del transporte y de las consecuencias que tú las analizas muy bien. Se dice que el bracerillo también es un poquito verso suelto, somos una tertulia muy humilde, en una televisión de cercanía, en Toledo, en Castilla-La Mancha. Bueno, no sé si es ser un verso suelto el decir la verdad, que es lo que intentamos aquí siempre. Se está mintiendo mucho, se están diciendo muchas mentiras en muchos medios de comunicación de este país, como por ejemplo un karma que está todos los días muy presente, que lo que está ocurriendo de desplazados y refugiados de los cuales vamos a hablar ahora a Polonia, es el mayor éxodo visto desde la Segunda Guerra Mundial. Es una mentira como un castillo de grande. El mayor éxodo en los últimos tiempos desde la Segunda Guerra Mundial se ha producido hace 11 años en Siria, país del que hemos hablado, 6.200.000 desplazados, refugiados, que todos están repartidos por todo el mundo, 350.000 muertos y miles y miles de heridos. El mayor éxodo fue el anterior y después de la Segunda Guerra Mundial el producido en Siria, no en Ucrania, donde creo que está la cifra alrededor de los 2 millones. Otra mentira más que nosotros les decimos y que les descubrimos que no es cierto lo que se está diciendo. Ojo, en muchos medios de comunicación, de mucho prestigio a nivel nacional. Huelga del transporte, José Manuel, o huelga de la verdad, o política de la mentira, o política de propaganda, lo que usted quiera. En mi pueblo se suele decir que donde no hay patrón manda marinero. Y claro, pues nos encontramos en una situación en la que no hay patrón y por eso manda marinero. Esto le va a gustar mucho a Chema, porque en un mundo en donde los oligopolios tienen mucho que decir. Pues resulta que los precios de las cosas, la sensación de desabastecimiento y un montón de decisiones que tienen que ver con nuestra vida diaria, pues no se toman en los centros de poder elegidos democráticamente, sino que se toman en unos centros de poder económico que se llaman oligopolios. Y comerciales. Y comerciales. Y esto, pues justifica un poco todo lo que tenemos encima de la mesa. Justifica, por ejemplo, el hecho de que exista esa sensación de desabastecimiento porque a alguien se le ocurre sembrar la idea de que algo va a faltar. Usted va a comprar papel higiénico y girasol y pica comprando leche, ¿no? De azúcar y otras cosas, ¿no? Eso es más viejo que todo, ¿no? O sea, es una técnica comercial que han utilizado estas grandes compañías toda la vida. En el ámbito del transporte, pues pasa un poco exactamente lo mismo. Esta mañana escuchaba una entrevista a un señor transportista muy sensato que decía el 85% efectivamente de los transportistas somos autónomos, tenemos nuestro camión, nos pagamos nuestro gasoil al mismo precio que pagas tú, me decía en mi caso, el gasoil de tu coche particular lo pagamos nosotros como transportistas porque no hay un combustible profesionalizado. No lo hay. No lo hay. El transportista paga el gasoil al mismo precio que pagamos cada uno de nosotros el... el carburante que les bajen ese IVA. Pero yo apuntaba una idea que era, claro, es que nosotros los autónomos que somos la mayoría estamos trabajando prácticamente a costo. ¿Por qué? Porque las grandes compañías de transporte compran directamente el combustible a aquellas empresas, a aquellos oligopolios que les hacen una rebaja importante y a nosotros no nos pasa eso. Nos encontramos una desventaja competitiva con respecto a las grandes compañías de transporte. Eso me temo y eso es otra grandísima verdad que se pone sobre la mesa y de la que nadie habla y esto pasa por lo que hemos dicho antes, donde no manda patrón pues suele mandar marinero. Y creo que en un mundo globalizado en donde el transporte es fundamental, en donde no sabemos valorar el hecho de que la grande logística nos ponga en un jersey en la puerta de nuestra casa. No sabemos valorar en donde cogemos una cesta de la compra y nos vamos a una superficie y compramos prácticamente de todo. Pues todas esas cosas llegan a las grandes superficies y a nuestras casas a través de los transportes. Sin los transportes no podríamos disfrutar de un grado de bienestar como el que tenemos en este momento. Y se hace necesario que por parte del gobierno se tomen medidas en aras a proteger precisamente a este 85% de los transportistas que viven de su sudor, de su camión y del gasoil que ojo lo pagan al mismo precio que todos nosotros. Autónomos. Autónomos. Que le suben la luz, que le suben el gas, que le suben las ruedas. Son muy ayudados, mucho más ayudados que en el que... Sí, pero Diana, Diana, autónomos autónomos de este país que son un poco como que se les aplica un poco como a Putin, ¿no? La subida del gas, la subida de la luz... No, no, a los autónomos españoles se les aplica la subida de impuestos, tienen que pagar también todos los meses. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque lo ven todos como sanciones económicas. Sanciones económicas a los autónomos. Yo creo que los autónomos en esta crisis han recibido bastantes ayudas. Pues... Al menos de parte del gobierno regional se han movilizado varios paquetes de ayudas para los autónomos y las pymes de nuestra región y yo creo que no pueden estar más o menos... Sí, por supuesto. Quejarse porque estamos en democracia y eso es bueno, que nos podamos quejar. Cuando tengamos otro modelo de gobierno que a lo mejor nos llegan en algún determinado momento, a lo mejor no podemos quejarnos. A los consumidores que no se les subvencionan a día de hoy nos podemos quejar. Eso somos todos ya, Y usted también. Por supuesto que sí. Chema. ¿Y a los grandes oligopolios que no se les cobra lo que se debe? Pues también se habrá que cobrarse. Porque es que muchas veces nos referimos al autónomo y me gusta la reflexión porque a lo mejor es a ellos a donde hay que mirar. Hay que empezar a dejar de mirar al consumidor para rebajarle impuestos o para que pague más impuestos y empezar a cobrar impuestos a quien más está ganando. Hace poco, hace unos minutos hablabas de esta empresa que va a invertir mil millones de euros en Talavera. Ojalá sean tres mil, pero que se les cobre luego lo que se tenga que cobrar. A ver si vamos a empezar a hablar de bonificaciones fiscales para que quien gane sea el oligopolio en este caso de los metadatos, creo que dijiste que era una empresa de metadatos. De Stuckerberg, no, no, Facebook. Son metadatos, en vez de que ganen ellos, que ganemos todos. Y que ellos paguen lo que deben es no más. Pero también hay que facilitar las cosas para que vengan. No me metan otro asunto. No, 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 estamos hablando de impuestos. Pero hay que facilitar el suelo, la gente. Y fíjate, decía José Manuel una cosa interesante. Pero si es que se van a otro país. Los oligopolios, los autónomos que trabajan para los oligopolios son autónomos o falsos autónomos. Porque la gran mayoría de ellos tienen un único pagador. Y cuando un autónomo tiene un único pagador es un asalariado. Podría beneficiarse en ese caso de ese beneficio que tiene la gran empresa con respecto al diésel bonificado. Pero sobre todo, hablando de la huelga de hoy, yo creo que sí que hay que poner en valor alguna cosa. Hay una central que ha convocado. Otras centrales no han convocado. Y prefieren poner esas centrales el acento en cosas que tienen más recorrido a largo plazo y que sí que benefician las condiciones laborales de esos trabajadores autónomos, transportistas. Son la jubilación a los 60 años, reconocimientos de enfermedades profesionales que están derivadas de su puesto de trabajo o la limitación de las cargas y descargas. Sin embargo, esta central que ha convocado el paro, creo que no se puede llamar huelga, no sé si tiene el amparo legal de huelga, pero ha convocado el paro, ha preferido centrarse en el precio del combustible. Cuando hace meses que sufrimos este precio y ahora de forma oportunista y lo decía al principio, justo a 20 días de la huelga, teniendo reservas de diésel, teniendo reservas de gasolina, teniendo reservas de crudos en España para seis meses, nos han puesto el precio de la gasolina como si hubiésemos comprado el barril hoy. Transporte, José Javier Camacho. Voy a empezar por los autónomos, porque hay una cosilla ahí que, claro, me toca directamente, ¿no? Los autónomos, vamos a ver, los autónomos lo que nos ha pasado, fundamentalmente, es que durante la pandemia se cerró la economía. O sea, perdimos toda posibilidad de negocio porque nos metieron en casa. Luego resulta que dijeron que eso no era legal. Entonces, nosotros hubiéramos preferido que la economía hubiese seguido funcionando antes de que nos dieran algún tipo de ayuda. Y, sobre todo, porque ahora estamos temblando todos los autónomos, porque se nota que hace mucho que no habléis con ninguno, porque nos van a subir las cotizaciones un disparate, y hay que decirlo así, porque nos van a poner un sistema de cotización brutales. Pero son impuestos, subida de impuestos, claro. Es que, entonces, los autónomos, desde luego, muy satisfechos no estamos. Transportes. Hablaba yo, hablaba yo con un transportista, me decía, mira, el depósito mío tiene mil litros. Antes me costaba llenarlo 1.300 euros. Ojo, eh. Y ahora me cuesta 2.000. Son 700 euros, que es el margen, no el beneficio, el margen que pueda tener, donde ahí también tengo que meter de gasto de vehículo una serie de cosas. Quiero decir, es insostenible para ellos. No pueden. No es que diga, vamos a hacer huelga. No, es que no pueden. El problema es que los transportistas, muchos, están diciendo, es que tengo que guardar el camión, porque es que pierdo dinero. Sí. Están llegando de Portugal, José Javier, están echando gasolina en Badajoz, en la parte de la frontera con España, y también en la parte de Huelva, Entonces, ¿qué planteas? Perdona, déjame que diga esta noticia. Es que, sabéis que, bueno, muchos sabéis, la mayoría y muchos espectadores que a Portugal se iba a comprar hace mucho tiempo a España, se iba a repostar a la gasolina porque era más barata, pues ahora los portugueses, fijaros cómo están. No, lo que plantea es una, ha dicho aquí, una profesionalización de los impuestos que se les aplican a los transportistas de una rebaja ya comunitaria, yo creo, porque el transporte no solo tiene este problema en España, le tienen todo, en toda la geografía europea, ¿no? Y entonces... Pero entonces ahora sí tiramos de Europa para esta rebaja comunitaria. No, 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 aquí se le está solicitando a España, Diana. ¿Tiramos del Estado o tiramos de las autonomías? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene que parar los transportistas? No, 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 no. Mira, te he puesto la profesionalización de los grandes oligopolios que tienen que ver con el transporte que están financiados probablemente en su... ¿Está hablando de autónomos? Si la mayoría son autónomos, el 80%. Pero que lo he dicho antes... 80% de transportistas autónomos. Pero Jesús, espera un momento, si esos autónomos, que yo creo que son falsos autónomos porque tienen un único pagador, estuvieran asalariados en la empresa, ese combustible estaría también subvencionado. Es que parece que el autónomo del transporte, como en otros muchos sectores, lo es per se, no es que a veces que el autónomo que tiene un único pagador... Y el taxito también lo es. Ah, la posibilidad del tema de los taxistas. El tema de los autónomos, de los falsos autónomos que tienen un único pagador es un tema que, por cierto, se está regulando con este gobierno. Se ha regulado con este gobierno. Y a lo mejor lo posibilitaría ayudar. Ahora, si lo que estamos diciendo es, oiga, que el Estado ayude a la vez que decimos, oiga, que no cobre impuestos... Claro. Bueno, pues explíqueme de dónde sacamos el dinero. Muy breve con este tema. Vamos a la máquina multicopista. José Manuel Quijorra. ¿En qué mundo vivimos, por Dios santo? No lo sé. No, no. ¿En qué mundo vivís? ¿En qué mundo vivís? Querer cobrar impuestos. Punto número uno. Los autónomos sostienen básicamente la actividad productiva de este país. Aquí no hay falsos autónomos ni verdaderos autónomos. Aquí hay personas que se juegan todos los días su sudor, su sueño, sus recursos, sus ahorros, que no ven a sus hijos. ¿Eh? No. Sí. Sí, sí, no. Si no digo eso. Cobran las facturas en su casa, que no solamente tiene... El debate emocional y demagogo está muy bien. No, no, no. No me hables de demagogia. No me hables de demagogia. No me hables de demagogia. Dejale que termine y luego le contestas. Porque estamos en un medio libre. Porque cada uno se hace responsable de sus opiniones. Yo pienso lo que queréis. Y yo opino esto. Claro. Y no me hables de demagogia. Por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es la demagogia? Y tú me lo preguntas. Dame por Dios. Vamos a ver. Los autónomos son la columna vertebral del sistema productivo de este país. Sistemáticamente maltratados. No ahora. De siempre. Los que ha pagado el pato de todo. Yo soy autónomo. Sé de qué hablo. Mi familia ha sido autónoma. Y mis abuelos también. Entonces, no empecemos a decir que si los falsos autónomos, que si tienen un solo pagador, que si se van a jubilarse a los 60... Un autónomo no se jubila nunca en la vida. ¿Ah, no? No. Tampoco los transportistas. No se jubila nunca en la vida. Hasta los 70 conducción sin reconocimiento de enfermedades profesionales. Son inmisericordes. Claro. Si ese es el modelo que queréis. Inmisericordes. De una falsísima representación sindical. me habléis de demagogia. Me estáis vendiendo, me estáis diciendo que vamos a reducir el impuesto de los hidrocarburos para que los carburantes, perdón, el IVA de los hidrocarburos para que los carburantes sean más asequibles y rebajen. Y ahora, de repente, se me está diciendo que no estamos de acuerdo con bajar los impuestos porque hay que solucionar no sé qué. Vamos a ver. Hay que tener criterio. Hay que tener criterio en la vida. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Esto no es un paro ni es nada por el estilo. La gente, la gente, el autónomo, el autónomo está hasta el gorro. No le llega la vida para pagar los impuestos. No le llega la vida para pagar su camión. No le llega la vida para ganarse dignamente con el sudor de su frente. Y protestan por eso. Y una cosilla. Como esto siga así, como el nivel de precios de los hidrocarburos siga así, de las materias primas siga así, al final, pues vamos a llegar a un punto en el cual los transportistas, la mayor parte de los transportistas no va a poder vivir de su profesión y por lo tanto no van a transportar las mercaderías que son tan necesarias para nosotros. Muy breve, por favor. Venga, Diana, que el tiempo se va. Primero, sí que es un paro. Es un paro el que estamos viendo en el sector del transporte. Es un paro. Segundo, si existen los falsos autónomos si no, no se legislaría sobre ellos. Y cuarto, los autónomos y las autónomas en este país tienen familia, tienen deudas, tienen hipoteca, como tantas otras personas que son funcionarios, como tantas otras personas que son asalariados, como tantas otras personas, como todas las personas. Dependen de su sueldo. No, los funcionarios tienen su sueldo. Pero dependen de su sueldo. Dependen de su sueldo. Pero es que si este señor no puede echar gasolina no puede salir a trabajar. Bien, bien, estamos hablando de esto. Pero no se nos puede utilizar esa demagogia de que porque sea en la columna vertebral. Ojo, que yo no tengo absolutamente nada en contra de los autónomos porque yo también tengo autónomos autónomas en mi familia que es que parece que solo lo tienen los señores de las derechas. Nosotros también tenemos autónomos y autónomas en nuestras familias. Pero lo que no pueden negar es que hasta que no ha llegado este gobierno no se ha empezado a legislar y no se les ha empezado a ayudar en mitad de una crisis a los autónomos y a las autónomas que estos señores defienden tanto pero que cuando ellos gobernaban sufrían tanto o más como el resto de ciudadanos. Señores, medidas urgentes para todos los autónomos. También pedimos desde aquí. Es lo que le han pedido también, para los autónomos en la conferencia de presidentes los diferentes presidentes autonómicos medidas urgentes para todas estas cuestiones de las que estamos aquí hoy comentando para afrontar esta crisis energética con acciones. Se habló el domingo en La Palma de la crisis de los refugiados que está llegando a Europa y de que sea más combativo el presidente del gobierno español en sus visitas y llamadas a Europa para pedir, solicitar, exigir más ayudas económicas. Peticiones todas ellas necesarias como estamos viendo medidas urgentes para afrontar la crisis energética que deben llegar de la Unión Europea más pronto que tarde. En esa conferencia, en ese encuentro de presidentes se habló de la posición que debe tener España en esa otra grave crisis de refugiados de desplazados que deben ser instalados en los países de la Unión Europea. La primera frontera con la que se encuentran Polonia ya no puede acoger más. Tienen un problema grave de hacinamiento. Son ya más de dos millones de personas, sobre todo mujeres, ancianos y niños. Ahora le toca a Moldavia que al igual que Rumanía está recibiendo desplazados que huyen de los hogares que son bombardeados por los rusos. Y estos países europeos si tienen ya un problema pues pasó con la salida de afganos de su país que hemos acogido aquí también y otros de la Unión Europea. Pues el presidente de Castilla-La Mancha hizo especial incidencia en la organización de la acogida. Milano García Page ya ha anunciado que va a apoyar la acogida de refugiados aquí en Castilla-La Mancha. Le escuchamos desde La Palma. Es relevante que la Generalitat de Cataluña y todas las comunidades autónomas hayamos coincidido en que lo importante es la integridad territorial de Ucrania. Es más de lo que puede parecer. Todos hemos planteado, yo desde luego, que existan fondos específicos y además creo que no son solo para el corto plazo sino que lo serán en el día de mañana para el medio y el largo plazo al menos para el medio plazo para atender a los desplazados o los refugiados. Chema, interesante, ¿no? Que Castilla-La Mancha coja. Casi obligatorio. Es casi obligatorio. El concepto de solidaridad internacional ya nos hubiese gustado que hubiese sido tan rápido en algunos otros conflictos para que ese estatuto de refugiado hubiese llegado con tanta celeridad con la que otros refugiados estaban también necesitados hubiese sido igual de necesario que con ellos. Vox, en este... ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este estatuto de refugiado permite que otros no hablen de invasiones que vienen de otros sitios. Bueno, vale. ¿Quiénes son otros? No sé. Bueno, claro. Invasión es lo que está pasando en Ucrania. A mí yo no lo comparto como guerra. Lo comparto que un señor ataca. Es una invasión. La guerra es de dos. Bueno, pues desde luego con la situación que se está viviendo pues se parece obligado a ayudar al pueblo ucraniano. Porque además hay que tener en cuenta que la inmensísima mayoría, casi me atrevería a decir que la totalidad de los refugiados están siendo mujeres y niños. Porque parece ser que los hombres están combatiendo. Que es una diferencia bastante grande con otras crisis migratorias anteriores. José Manuel. Pues muy sencillo. ¿Por qué diferencia? Que los hombres es muy sencillo porque resulta que está provocado por un conflicto militar en el que los hombres se están quedando a luchar y las mujeres y los niños se están refugiando. Ah, de menos de 18 años porque si no resulta que no pueden salir tampoco y se quedan a combatir. Pero no han venido, no asalta ninguna valla varones en edad militar, por ejemplo. Como pasa en Ceuta y en Melilla. José Manuel. Hasta ahí queríamos de más. Se está preparando esa opción para que Castilla-La Mancha también, como todas las comunidades. Pero bueno, estamos en Castilla-La Mancha que lo importante, ya lo ha dicho el presidente de Castilla-La Mancha que va a poner facilidades. Yo creo que estamos abiertos a eso. La primera cuestión es que siempre que hay un conflicto de este tipo se produce un desastre humanitario tremendo y por lo tanto es evidente que pues nuestra raíz profundamente cristiana pues lo que hace es intentar acoger a estas personas y dos, esto pone el manifiesto también la enorme hipocresía política que existe porque solamente nos ponemos las pilas de forma tan inmediata cuando el conflicto está a la puerta de nuestra casa y no cuando está a mil kilómetros de distancia. ¿Quieres algún ucraniano o ucraniana viviendo en Kosovara? A puntitos, sí. ¿Van a venir? Sí. ¿A tu pueblo? Sí. Tengo en marcha si no han llegado ya unos cuantos. Y en Talavera y en Toledo también. Eso no es del todo cierto. A mí me gustaría compartirlo pero no es así. Tenemos un conflicto mucho más cercano y que hemos olvidado en el Sáhara. También vienen muchos niños de Sáhara han venido a familia de acogida también. Son hombres y pueden ser mucho más problemáticos que cuando vienen mujeres. Es que no podemos utilizar la demagogia. Es que lo siento pero es que lo tengo que decir así. ¿Por qué tiene que ver la demagogia ahora? Porque no podemos decir que solo nos preocupamos de los conflictos cuando están en la puerta de nuestra casa cuando nos hemos intentado preocupar o nos preocupamos de otros muchos conflictos que también tenemos en la puerta de nuestra casa y que a estos señores les molesta. Porque a estos señores les molesta determinadas personas o determinado por su sexo o por su procedencia. Esto para empezar en cuanto a la acogida de refugiados yo creo que es fundamental y que es fundamental que se haga de forma organizada y coordinada y creo que es fundamental contar con estos fondos que van a proceder del gobierno central y que en otras circunstancias y en otras crisis no hemos contado con ellos y esta es una vez más la diferencia déjame por favor terminar con esto entre diferentes la diferencia entre modelos de gestión y yo creo que aquí lo podemos ver una vez más los modelos de gestión que defienden a las personas provengan de donde provengan y que defienden que se les apoye cuando provienen de un conflicto como este y otros modelos de gestión que abogan pues por otro tipo de cosas. ¿Cómo no voy yo a aprovechar este escenario después del bloque que vamos a ver en el publicitario en el bráserillo de contar con cuatro representantes de partidos políticos para preguntarles sobre ese capítulo más de la política española y autonómica sobre el acuerdo de gobierno entre el partido popular del presidente Mañueco en Castilla y León y la formación de Vox que consiguió en las elecciones castellano y leonesa es un importante apoyo en las urnas. Les recuerdo es la primera vez que Vox entra en un gobierno autonómico y tengo un par de cuestiones que plantearles les voy a pedir una valoración general a los cuatro a José María Fernández a Chema Fernández a Diana López por supuesto a José Manuel Quijorna del partido popular y a el representante de Vox aquí en este programa José Javier Camacho como digo es algo que ya está en la política española y tengo muchas preguntas muy interesantes así que por favor no se pierdan la reacción de los cuatro y este último tramo del braserillo que seguro va a echar ascuas enseguida aquí se lo contamos. Reza final bueno pues estamos todos de acuerdo con matizaciones en que hay que rebajar los impuestos del combustible porque el que no sea autónomo es consumidor y esto afecta a todo el mundo afecta a ricos y pobres por cierto y sobre todo a los que menos poder adquisitivo tienen pues también les está haciendo polvo la subida energética les está dejando los bolsillos como antes yo decía pelados a muchas familias con menos ingresos a muchos jubilados que tienen una paguita que viven solos o un matrimonio o una viuda o un viudo y que evidentemente pues la carestía la subida de toda esta materia que tiene que ver con la energía la calefacción la luz vamos que no nos suban el agua bueno es la primera vez como he dicho que Vox entra en un gobierno autonómico había habido alguna serie de acuerdos también en algunas comunidades autónomas como por ejemplo la vecina comunidad autónoma de Madrid pero debido al éxito también en las urnas que ha tenido el partido que lidera Santiago Abascal ha entrado en un gobierno autonómico y como decía pues tengo algunas cuestiones que plantearles pero antes una valoración general sobre este asunto que no gusta nada a un sector de la política española José Javier Camacho empiezo por el concejal de Casa Rubios del Monte la verdad es que durante toda la campaña electoral de Castilla y León nadie podrá decir que Vox no tuvo un mensaje suficientemente claro se dijo que nadie que quiera que le demos los votos gratis al Partido Popular nos vote que vote al Partido Popular porque nosotros lo que tenemos es aspiración de poder llevar al gobierno una serie de ejes programáticos como efectivamente así ha sido nosotros hemos estado en esa posición desde el principio sí que es verdad que ha habido algunos vaivenes de si sí si no en el Partido Popular posiblemente también ocasionados por la crisis interna que han padecido y bueno pues en ese sentido nosotros estamos donde estábamos hemos propuesto un documento con unas bases de gobierno se ha debatido con el Partido Popular se han incluido la inmensa mayoría de ellas y a partir de ahí pues ahora se encuentra en un periodo de reflexión en un periodo de explorar la operatividad de ese gobierno y de los próximos días supongo que tendremos noticias bueno ya se ha hablado se ha sabido que Santiago Bascal o bueno el Mañueco Fernández Mañueco el presidente Castellano había hablado ya con el líder de Vox e incluso se ha hablado bueno ahora habrá un reparto de consejerías o de vicepresidencias no se sabe todavía pero sí que se ha hablado incluso de la bajada de impuestos de todo lo que estamos hablando aquí ¿no? sí se han puesto sobre la mesa una serie de ejes y uno de ellos por ejemplo es la bajada de impuestos otro es la defensa de los intereses de la agricultura de la ganadería el mundo rural no en vano además el lema de campaña de Vox era siembra muy relacionado ¿no? porque es un sector muy importante en esa comunidad autónoma igual que lo es en Castilla-La Mancha así que tomaremos buena nota Diana López y desde el PSOE ¿cómo se está viendo? ya hemos conocido muchas declaraciones una pérdida de la calidad democrática perdida de la calidad democrática por decirlo de una forma muy dura esto ya más que desde el PSOE te lo digo a título personal como mujer porque a mí me gustaría saber si en ese eje programático de los que está hablando han incluido a la hora de negociar a las mujeres o han incluido a la hora de negociar pues esa negación que hacen de la violencia de género nos han incluido de alguna forma eso es lo que me gustaría saber si el Partido Popular de repente se va a poner de acuerdo con Vox en este tipo de temas o si les va a dejar pues bueno pronunciarse sobre ello o va a hacer oídos sordos porque desde luego para las mujeres insisto es una pérdida de derechos yo creo la que propone este partido tremenda y luego otro análisis que sí me gustaría hacer es si ahora Vox va a entrar en gobiernos de las autonomías ahora las autonomías ya si le valen a este partido que las niega o siguen sin valerle porque claro no puede intentar o de hecho no puede entrar en un gobierno autonómico como va a hacer y seguir negando la existencia de las mismas entonces yo creo que en eso sí que deberían pronunciarse y tenerlo claro y luego en lo que respecta al Partido Popular yo creo que a Feijole ha durado muy poquito la careta de ser pues digamos una persona más moderada que Casado porque se ha iniciado se ha estrenado por la puerta grande ha llegado y lo que ha hecho de primeras ha sido permitir la entrada de la extrema derecha en un gobierno autonómico entonces esas son las preguntas que yo me hago y la valoración que yo hago de este gobierno desde luego yo creo que perdemos todos con la entrada de Vox en un gobierno autonómico espero que no se extienda creo que no se pueden extrapolar de hecho las características de una región a la otra y yo creo que el que más debe pronunciarse en este momento es el concejal de Vox sobre estas preguntas que me gustaría saber pero por supuesto también del Partido Popular José Manuel Quijorna Partido Popular a ver yo una reflexión así muy rápida sin conocer los pormenores de ese pacto porque realmente yo no los conozco no me los conozco con esa actitud y no me gusta opinar de los pormenores que no conozco pero sí dos cuestiones la primera pues de alguna manera creo que esa especie de autoridad moral desde el punto de vista democrático que esgrime el Partido Socialista como un mantra que repite como un mantra pues ya no cuela aquí no hay ninguna pérdida de calidad democrática de nada esto está dentro de la democracia dentro de los cauces constitucionales y hasta donde yo sé todos los partidos que se presentan a unas elecciones todos todos efectivamente todos 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 claro son perdona nos vale para todos son constitucionales todos y están legalizados todos entonces repetir como un mantra que esto es una ataque abominable a la calidad democrática de este país pues mira ya no se lo cree ni el tato perdona por un momento entonces yo creo que al fin y al cabo existe la necesidad de gobernar existe la necesidad de tomar decisiones que beneficien a los ciudadanos el pueblo ha hablado y y no hay nada que espetar a esta cuestión con independencia insisto de que no conozco los pormenores del pacto como han hecho otros partidos pactando también Chema coincido con Diana en esa más que probable o más que probable y anunciada pérdida de calidad democrática sobre todo para para las mujeres ya lo han dicho que su prioridad no pasa ni por la siembra ni por los agricultores pasa por eliminar lo que ellos consideran chiringuitos ideológicos que tienen que ver ni más ni menos ni más ni menos que con mil mujeres asesinadas en este país más de mil mujeres asesinadas en nuestro país asesinadas no muertas no se caen redondas en una esquina las asesinan es curioso que el partido que no quiere las comunidades autónomas efectivamente ahora quiera gobernar una comunidad autónoma debe ser jugosísimo el acuerdo al que ha llegado con el partido popular que además al que ya le está marcando los mismos ritmos cuando le dice oiga es que igual ustedes no se han pronunciado antes por su crisis interna o sea ya no solo antes estaban dentro ahora veremos a ver quién está dentro de quién antes decía en tono entre jocoso y no jocoso que Vox estaba dentro del partido popular y por eso en el 2011 Vox no estaba ahora veremos a ver quién está dentro de cada uno de ellos y cuando hablaban de que el mantra de la calidad democrática para todas las circunstancias las mociones de censura también son calidad democrática las mociones de censura que ustedes dos los dos partidos han negado casi constitucionalmente también es calidad democrática y me alegro que diga en el congreso de los diputados no lo olvidemos efectivamente y me alegro que diga eso y que se lo cuente sus compañeros del partido popular esta visión que tiene a sus compañeros de Vox con respecto a Bildu por ejemplo el H Bildu es un partido democrático que está en las cortes usted lo dijo si se han presentado a las elecciones y son legales son democráticos yo también lo creo yo también lo creo cuénteselo a ellos voy a tratar de dar una pregunta con vuestro permiso que está en la calle y es la siguiente ¿por qué se pone el grito en el cielo? ¿por qué se critica y hasta se desprecia este pacto? y debe ser normal que el gobierno de España haya llegado a acuerdos o por ejemplo el gobierno de Navarra o el de Andalucía con Susana Díaz hayan llegado a acuerdos y pactos compartidos no nombraré a ninguno pero donde algunos de sus miembros no condenan la violencia de ETA hay algunos miembros de Bildu que no me han dicho de decir el partido miembros de Bildu del partido que no condenan la violencia de ETA con partidos donde algunos de sus miembros quieren romper e irse de España pero que siguen cobrando de España en el Congreso ¿por qué no se acepta el pacto? es la pregunta que está en la calle de PP y de Vox y es normal y democrático que el gobierno pacte un gobierno con partidos que tienen lazos comprobados y que se jactan de tener relaciones y algo más con gobiernos tan antidemocráticos como Venezuela o Irán u otros países no lo pregunto yo la pregunta se la hace mucha gente en la calle ¿por qué con unos sí a la izquierda? y ¿por qué con los de la derecha es imposible el pacto de ahora? no se trata de con unos sí y con otros no de primeras no, no, no déjame hablar Jesús por favor de primeras decir que nosotros desde el Partido Socialista de Castilla-La Mancha siempre nos hemos posicionado a favor de la unidad de España y siempre vamos a condenar la violencia de ETA partimos de ahí luego que haya miembros de un determinado partido que no condenen esta violencia estamos hablando de miembros que se pactan con ellos individuales individuales ahora bien aquí estamos hablando de un partido entero que niega la violencia contra las mujeres Jesús y a mí lo que me gustaría saber de estas mil mujeres asesinadas que estaba hablando Chema si le van a mirar a la cara y le van a decir a la familia de estas mil mujeres asesinadas porque obviamente a ellas no se lo van a decir o de todas las mujeres que han sido asesinadas aquí en Castilla-La Mancha hace poco tiempo si nos van a decir desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha si ellos también están dispuestos a gobernar con el isla hombre la niega la niega se opone rotundamente a ella y efectivamente habla de ideología de género de chiringuitos ideológicos no chiringuitos ideológicos también lo piensa mucha gente que hay chiringuitos que hay mucha gente que está a los dos niega la violencia machista y Vox va a gobernar dice que existe violencia hay muchos españoles que piensan que hay subvenciones para chiringuitos ideológicos como hay muchos españoles que defiendan otras muchas cosas lo que yo quiero saber efectivamente ellos se pueden defender muy bien lo que yo quiero saber y vuelvo a preguntar es si desde el Partido Popular de Castilla-La Mancha están abiertos a este tipo de pactos porque yo creo que a los castellano-manchegos y las castellano-manchegas lo que nos interesa saber es si este tipo de pactos una vez que lleguen las elecciones autonómicas nos pueden llegar a nuestro pacto José Javier mira yo lo digo mirando a los ojos Diana yo también nosotros no negamos ninguna violencia ninguna y de hecho lo puedes comprobar lo voy a comprobar ahora mismo decís que es violencia machista por favor déjame que termine por favor no te dejan hablar ellos es que no negamos ni negamos ni negamos la violencia ni tampoco negamos a nadie que pueda hablar a ver lo único que hay que hacer es leer el programa de Vox que está colgado en la página web además las 100 medidas de Vox leedlo por favor que nosotros no escondemos el programa que está ahí siempre y podéis ver que la única crítica que nosotros tenemos es la siguiente y además creo que está fundamentada no puede ocurrir que exista una ley donde las penas sean diferentes para hombres y mujeres luego estáis negando la violencia machista no, 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 no lo que estamos diciendo no, eso no es verdad ¿ah no? no, no estamos no, porque nosotros precisamente somos el único ¿diferentes tipos de violencia? no, al contrario si lo que estoy diciendo es precisamente que no puede haber dos penas diferentes en función de si es hombre o mujer no puede ser la pena es diferente porque la violencia es diferente en el momento que vosotros no queréis reconocer que las mujeres sufrimos un tipo de violencia determinada por el mero hecho de ser mujeres y que lo sufrimos de forma estructural están negando la violencia machista pero ya no es un partido democrático si nosotros somos sus medidas no nos contamos en el momento que nos hacen perder derechos a las mujeres ¿no os parece democrático cuando decís que no condenan el terrorismo? ¿pero cómo va a ser democrático un partido que su origen y su semilla está en la ETA? y que no condenan que no condenan que no condenan y también mirándote a los ojos que su semilla su genio su germe el de Bindu está en la ETA lo que han matado 800 personas estás hablando de violencia de género de mujeres estos hombres van a matar gente inocente también ¿no somos inocentes? no, no, no escucha pero vamos a ver no me metas en el tema de la violencia de género porque yo soy un grandísimo defensor de la mujer sobre todo pero esta pero de la violencia de género estamos hablando estamos hablando de Bindu para el 99% de los españoles no es un partido que no les ponga la pelota en los pies pero está ahí que no les ponga la pelota en los pies efectivamente son partidos democráticos ahora los valores que desciendan probablemente no lo sean pero por qué pactos a la izquierda si vuelvo a preguntar y por qué pactos a la derecha no, José Manuel yo creo que es una pregunta de estar en la calle de verdad la gente no se le puede tomar por tontos pero vamos a ver entiendo que tú no compartas lo que dice Vox pero Vox tiene también otra está la vuelta a mucha gente nadie en la izquierda está organizando toda la gente que ha votado a Vox es antidemocrática lo mismo puede empezar del Partido Socialista es que yo no estoy diciendo que la gente que vota a Vox o que el partido sea antidemocrático estoy diciendo que tomas medidas que hacen que las mujeres perdamos calidad democrática en la izquierda está pensando en dar un golpe de estado como en algún momento se ha dicho por parte de la entrada de la izquierda con Castilla y León está pensando en dar como era matar a nadie porque tenía nadie nadie en la izquierda izquierda es que la republicana en Castilla y León en Castilla y León nadie está pensando en la derecha sin embargo otros partidos de ultraderecha partidos de ultraderecha si han pensado en contra de la izquierda izquierda es que la republicana que quiere salirse de España esos esos democráticos los mismos los mismos que decimos que yo insisto una vez más los partidos son democráticos la medida que perjudicará al 51 y además de forma muy descarada lo estás tomando las medidas que perjudican al 51% de la población de una forma tan flagrante como es el hecho de que nos asesinen por el mero hecho de ser mujeres si nos hacen perder calidad democrática no solo a nosotras a toda la sociedad Diana no me digas que estoy tomando que estoy tomando partido de forma descarada porque este programa también y es la segunda vez que lo he dicho el presentador del programa no defiende a nadie pero simplemente defiende también su opinión que es totalmente libre no soy un muñeco pero el tema de la violencia de género creo que es un tema bastante serio y a lo mejor no comparto las cosas que dice vos evidentemente y creo que no es el debate el debate es porque se hacen pactos de gobierno entre la izquierda y es democrático y entre estos señores de la derecha pues parece que son el diablo no no si es lo que parece es que esos pactos de gobierno conllevan unos peajes muy caros izquierda republicana es un país que se quiere salir de España que cobra del congreso que está al partido socialista de castellano que se quiere cargar la monarquía que se quiere cargar con izquierda república y para nosotros el democrático ha conseguido 25 millones de euros para las víctimas del ambiente las ha conseguido el PP y también se ha conseguido vos tampoco ¿sabes que votasteis para las víctimas del ambiente de Toledo? ¿sabes que votasteis para las víctimas del ambiente de Toledo? no porque votasteis no los presupuestos señores José Manuel Quijorna está aquí está aquí como el caballero de la triste figura que no es nada triste una pregunta y que me responda porque como va a entrar ahora yo digo que el partido socialista de castilla y la mancha no va a pactar con izquierda republicana ahora que nos responda el señor que representa al partido popular de castilla y la mancha si ellos están dispuestos a pactar con vos y yo pensaba que estábamos hablando de la gobernabilidad de castilla y león y resulta que aquí se ha sacado una soflama oportunista yo creo que se ha metido de todo el año oportunista desde el punto de vista político con una vehemencia inusitada hasta de presentador lo cual me hace pensar me hace pensar que al peso y a izquierda unida pues le fascina fastidia mucho que se produzcan estos pactos para gobernar determinados territorios es la peor noticia para los castellanos y leoneses por supuesto eso lo que dices tú y yo creo eso lo he dicho yo y yo creo y yo creo para los votantes del PP que para las castellanas y leonesas a lo largo del tiempo lo que intentan es extrapolar esta cuestión a todos los territorios a lo que es el Estado español y yo digo una cosa aquí el mayor el mayor objetivo que existe es lógicamente gobernar un territorio un Estado una provincia de la mejor manera posible como gobierna Navarra con Bildu por lo tanto entiendo que ellos están dispuestos no pasa nada yo no Diana perdóname no pongas no pongas palabras en mi boca que yo no he dicho vale y puedes responderme no me pongas palabras que no he dicho te voy a ser muy claro yo soy profundamente democrático vale yo creo en la democracia ven creo que la democracia tiene una utilidad más allá de los colores que tú representas que tú representas o que tú representas la democracia significa significa fundamentalmente hacer la vida mejor a los ciudadanos y te voy a decir una cosita mira una cosita que todo el mundo está pensando que todo el mundo está pensando el mayor objetivo que tenemos los partidos de este lado es acabar con Pedro Sánchez estoy hablando de Castilla-La Mancha acabar con Pedro Sánchez que ha sido el Partido Popular de Castilla-La Mancha está impuesto a Gran Combo perdóname que estoy en el uso de la palabra el mayor objetivo de este lado de la mesa es acabar con el gobierno de Pedro Sánchez y con Emiliano García Paja a cualquier precio y con el de Emiliano García Paja a cualquier precio cuando crucemos ese río volaremos ese puente entiendo que sí dos preguntas entre otras cosas porque vuestro líder sabe que no va a ganar la gente sabes que pasa que no me gusta vender la piel del oso antes de cazarla y hay una cosita que hay que respetar a los votantes y a los votantes le respeta cuando votan y al día siguiente de las elecciones es cuando se toma las elecciones pero los votantes de las nacionales no solo los de las autonómicas Diana por favor Diana Diana estamos fuera de tiempo sí o no a los cuatro una pregunta también nos preguntamos en la calle si esta será la misma tónica y tendencia en próximos comicios y en otras comunidades para no hacerlo tan directo como lo ha hecho Diana López puede ser esta tónica de Castilla y León de este pacto posible en otras comunidades haremos exactamente lo mismo que hemos hecho en Castilla y León nosotros tenemos nuestro programa tenemos una serie de ejes y si podemos sumar y debemos sumar pues habrá que hacer ¿qué jornal? yo lo que quiero decir es que sí o no por favor hay que facilitar la gobernabilidad de las zonas Diana López que si esa será tendencia creo que no también para vosotros por supuesto nosotros no vamos a partar con vos no, claro pero con otros partidos en otros territorios en otros territorios se tendrán que pronunciar los líderes y los diputados y diputadas de otros territorios yo te puedo hablar de Castilla-La Mancha y creo que es que en Castilla-La Mancha por mucho que pacten no van a tener posibilidad de gobernar cuidado con 33 diputados en el Parlamento Regional en Castilla-La Mancha sin querer cambiar la área electoral es posible pues al final parece que el electorado la gente que vota y esta es una reflexión mía descarada como dice Diana López lo que quiere desea o quiere que impere es el acuerdo entre los de su igual lo hemos dicho varias veces aquí y lo hemos analizado en el bracerillo es decir no le quieren dar la mayoría hablemos claro ni a PP ni a PSOE y con ese voto disgregado les obligan o les dicen oiga la lectura del voto es pues que quieran que se entiendan entre ustedes entre los de la derecha con los de la derecha y los de la izquierda con los de la izquierda y que ni el PP ni el PSOE ojo salvo en algunos territorios que está pensando de Diana López como el de Castilla-La Mancha creo que también hay mayoría absoluta si Asturias no Cantabria no bueno en Galicia evidentemente en la Galicia también salvo en algunos territorios el electorado no les da la sartén por el mango que se llama mayoría absoluta estamos ante la aparición de bloques a la izquierda y a la derecha pues eso es lo que deberemos analizar próximamente José Manuel Quijorna gracias por estar con nosotros muy buenas noches muchas gracias por invitarme un placer haberte tenido aquí al igual que a ti José Javier Camacho gracias a vosotros se nos ha hecho corto este bloque se ha hecho corto intenso Chema muchísimas gracias como siempre Diana López un placer tenerte aquí muchas gracias y bueno eso es lo bueno lo ha dicho antes José Manuel aquí opina a todo el mundo libremente se hacen muchas preguntas entre ellos y también quien les habla también opina en una semana volveremos a encender en siete días con toda la actualidad este braserillo con todas las opiniones por supuesto libre libres y libres hasta entonces cuídense mucho ahorren lo que puedan e intenten ser felices Música 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 Música